Comerciales Bueno Lucas, se viene un partido la verdad que muy importante, me parece que es el primer partido local del año y quizás una cuenta pendiente en lo que fue este campeonato, que es empezar a hacerse fuerte local en un momento muy necesario. Sí, la verdad que sí, nosotros sabemos que desde que empezó el torneo con la fecha que quedaba, con Huracán, sabíamos que eran todas finales, tocó un pata contra Huracán, después fuimos al de Civi y no se jugó bien y creo que una cuenta pendiente también para nosotros, que empezar el año jugando de local y lo queremos ganar porque es una final que nos propusimos de que arrancó el campeonato. Seguro, lo que tuvimos el año pasado, es lo que pensamos todos, la verdad que arrancamos medianamente como queríamos, tuvimos más o menos un buen inicio pero recibimos mucho vuelo en contra y sabemos que es un gran déficit, así que tenemos que solucionar ese tema primero y después pensar para atacar, tenemos que plantear el partido de atrás para adelante y tener paciencia, faltan muchas fechas pero es obvio que no urge ganar de local. Es un tema más que nada de mentalidad crees lo que está pasando en Atlanta, la opción la verdad que sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque por ejemplo el año pasado, tú no tenías la posibilidad de verlo, todo se veía de manera positiva, todo, 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 y Atlanta había partidos que ya eran por pesos específicos que por ahí los ganaban, ¿entendés? Sí, seguro. Y hoy quizás eso es lo que hace falta, me parece. Sí, es lo que tenemos que, no sé si tenemos que recuperar la mística, si lo he hecho. Un triunfo nos lo puede ayudar y no perder varios partidos ahí también. El año pasado teníamos la suerte de ganar de a cinco, era algo que es muy difícil de repetir hoy por hoy, pero soñar se puede y convertirlo en realidad depende de nosotros. Así que le pedimos a la gente que nos siga apoyando, que lo necesitamos más que nunca. También hay otra realidad que es que uno hoy ve todo negro, ¿no? Pero vos ganas tres partidos, que tampoco estamos hablando de ganar 20 partidos, pero ganas tres partidos y esta situación no tengo que cambiar radicalmente, pero cambia mucho. Cambia muchísimo, sí. Lo sabemos y eso es lo que más bronca nos da, ¿no? Porque si estuviésemos muy en el fondo del mar y dependeríamos de muchísimos resultados, ahí estaríamos complicados, pero dependemos de hacer las cosas bien, de estar tranquilos y de darlo todo. Me parece que el darlo todo es fundamental el proyecto. La situación, sabemos que es complicada, que es bastante complicada, así que... Yo creo que se va... si viene una final, que es con la que tenemos que jugar como tal. Creo que ahora más son todas finales para nosotros. Sabemos que estamos en una posición complicada, pero muchos no pensamos en eso. Tengo algo para vos, tengo algo para vos. Y tratamos de... Tengo algo para vos. Esperate. Y tratamos de hacer las cosas a lo mejor posible para dejar a Atlanta en el Nacional. Otro tema del que se viene hablando mucho es el cómo está el terreno de juego en Villacrespo. Hoy tuviste la oportunidad de jugar ahí. ¿Cómo está? Fue un ratito. Estás a redes pareja abajo, pero hay que tener paciencia. Por lo menos la intención estuvo. Lo que yo hace el 2010 es que estoy rompiendo con la cancha, con la cancha, con la cancha. Y bueno, ahí está. De afuera se ve que hay pasto, que antes ni había. Sí, de afuera se la ve hermosa, pero nosotros tenemos que intentarlo y tenemos que hacernos fuertes así. Nosotros... me hubiese gustado hacer muchas más prácticas. Sé que en estos días volvemos. Ojalá que la lluvia nos permita, porque es una cuestión para sacar ventaja. El año pasado estaba mala, pero nosotros sabíamos a dónde estaba mala y cómo jugarlo. Entonces creo que tenemos que agarrar rápido el terreno de juego, ponerlo a nuestro favor. Fuimos unidos, la cancha también estaba alta, estaba con un paso raro y ellos lo aprovecharon. Entonces, que la cancha esté así nos tiene que perjudicar a nosotros, al contrario, nos tiene que favorecer. Pero eso lo vamos a lograr con... con entrenamientos bacanos. En lo personal, ¿vos cómo estás? Me partaba bien. Me falta un poco en lo físico, que es lo que ya vengo hablando con el poder físico. Pero bueno, me dijo que durante este entrenamiento y algunos partidos, dos o tres partidos más, se me va a hacer más fácil volver a mi nivel que tenía. El sábado después del partido dijiste que habías terminado ahogado, habiendo jugado 45 minutos. Pasaron cinco días. Hoy nos pareció verte mejor. Sí, sí, la verdad que sí, después del partido terminé muy ahogado. También entré en un momento que el equipo no venía bien. Y me propuse de la semana de trabajar a full. Trabajé bastante con mi compañero, le metí también algunos dobles turnos por mi cuenta. A ver si puedo llegar al nivel que yo quiero, que es el que tenía.